Bienvenidos una vez más en este subsegmento de Pagando con PH y estamos de noche específicamente aquí en San Miguel de Mercés porque vamos a presenciar una tradición que data pues de la historia de San Miguel Arcángel y pues se hace la tradición a través de un desfile que conmemora prácticamente toda esa historia de esa tradición religiosa y la cual pues también están de fiesta sus pobladores así que vamos a conocer un poquitito más de lo que hay aquí y de cómo pues se ejecuta dicha actividad lo cual pues todo el día durante toda la semana pasan de fiestas aquí en San Miguel de Mercés así que conozcamos un poquitito más y vamos a disfrutar aquí con el pequeño PH y así es que vamos a conocerlo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sendremos las calles con un miro, Trabel! ¡Suscríbete al canal! ¡En las quintas paradas! ¡Suscríbete al canal! ¡Victorioso marcó tu servicio del monte! ¡Maldito! ¡Ruego por las faltas de animales! ¡Canales de monistía! ¡En que por fin llegaron los días en que Ana te concibiera! ¡Ángeles y serafines de la celeste mansión! ¡Arabemos a María en su limpia concepción! ¡Enseñémosles a los hombres a rendir veneración! ¡Entonemosles cantares de amor de corazón! ¡Salvete a tu la feliz! ¡Que sin manches de pecado! ¡Hoy ha sido conseguido el Rey de todo lo creado! ¡Hoy madre de pecadores! ¡Que con sus ojos de mirada! ¡El santo seno de... ¡Se es un hombre! ¡Es que vuelva madre mía! ¡Y no es a pagaría que nos domine día a día! ¡Ahora que llegue... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!